En Sevilla Por la noche, con la luna, en el río se miraba ¡Ay corazón, qué bonita es mi novia! ¡Ay corazón, asuma a la ventana! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No te mires en el río! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué me haces padecer! Porque tengo, niña, celos de... ¡Ay, quiéreme! ¡Ay, quiéreme tú, amor mío! ¡Quiéreme tú, niña de mi corazón! ¡Matarile, guerile, guerile, guerrero! De la feria de Sevilla Él le trajo una alianza Gargantillas de corales Y unos zarcillos de plata Y parecía una reina Asomada a la ventana ¡Ay corazón, le decía a su novio! ¡Ay corazón, al mirarla tan guapa! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No te mires en el río! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué me haces padecer! Porque tengo, niña, celos de... ¡Ay, quiéreme! ¡Ay, quiéreme tú, amor mío! ¡Quiéreme tú, niña de mi corazón! ¡Ay, quiéreme tú, amor mío! ¡Ay, quiéreme tú, amor mío! Una noche de verano Cuando la luna asomaba Vino a buscarle a su novio Y no estaba en la ventana Que la vio muerta en el río Y que el agua la llevaba ¡Ay, corazón, parecía una rosa! ¡Ay, corazón, una rosa muy blanca! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Cómo se la llevó el río! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué lástima de mi querer! ¡Con razón tenía celos de... ¡Ay, qué dolor! ¡Qué dolor del amor mío! ¡Ay, qué dolor! ¡Madre de mi corazón, mata, ríle, 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 ríle.